Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Quiere un besito o un naki, un de flota como el saquisaki, prende los motores Kawasaki, en la discota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this 290 is undefeated, ayy. He said he really wanna see me more. I said we should have a date, we're at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy, but I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold, bro. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El puri sobresale de mi traje, nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki 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 Rumba Whoa, oh, oh, oh Did you say, okay? Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday in the eye, eye, eye Know you need a taste of my ooh Falling in love, give a little ooh, ooh Get it well done, dancin' on my ooh I keep movin' till the sun come up, or get high in the party I used to a fiesta, blow out your candles, and have a siesta They can try, but don't know what to stop me What me Taki Taki wants, yeah me Taki Taki get on Dáilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki 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 Rumba Whoa, oh, oh, oh How you music, how you flows Taki Taki, Taki 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 Gracias por ver el video.